Edwin Cardona es un gran jugador, excelente jugador, lo ha demostrado durante mucho tiempo. Siempre he dicho que necesita la parte física estar mejor, ahorita el fútbol prima mucho de eso, de preparación física, pero como jugador y cuando va en los pies no hay que cuestionarlo. Yo siempre he dicho que si este jugador está físicamente bien, tiene que dar de hablar mucho en el fútbol colombiano. ¡Suscríbete al canal!